El Partido Popular ha convocado esta mañana su comité de alcaldes para, dicen, hablar de todas las infraestructuras, las que se están haciendo, las que se van a hacer y las que aún siguen esperando su inversión. Esta reunión coincide con la convocada por la Diputación Provincial por la misma temática a la que solo han asistido alcaldes del Partido Socialista. Los populares expresan que en ese encuentro solo se van a tratar las infraestructuras del Gobierno Central y no las que competen a la Junta de Andalucía y al órgano provincial. El Partido Socialista no quiere saber nada de muchas infraestructuras que le pertenecen a esta provincia y que tienen que ver con la Junta de Andalucía y con la propia Diputación Provincial de Huelva. Y el Partido Socialista no quiere saber nada de las infraestructuras que le competen a la Junta de Andalucía porque lo único que pretende el señor Caraballo y el señor Cruz es proteger a la señora Díaz. Los alcaldes del Partido Popular advierten que el Gobierno andaluz lleva más de 15 años sin invertir en infraestructuras de la provincia, una demanda que pretendía ser trasladada a la presidenta de la Junta por el conjunto de alcaldes. Parece que al presidente de la Diputación Provincial de Huelva tampoco le preocupan los atascos que se producen cuando hay que salir hacia las playas o tampoco parece que le preocupa al presidente de la Diputación la falta de hospitales y las carencias en materia de infraestructuras sanitarias que existen en nuestra provincia. Manuel Andrés González asegura que se ha perdido una oportunidad histórica para reivindicar las carencias en infraestructuras que competen a todas las administraciones, pero siguen abiertos a sentarse con todos los alcaldes de la provincia para reclamar la inversión.